La Cuna de Vejo Fuiste en aquellos días Estrenando alegría hoy Con gratitud iré Igualapa querida Rodeada de verdores En donde los amores Se enamoran de ti Igualapa la dueña De todas mis creencias En donde las ausencias Acaban para mí Igualapa bonita De las y a las pestañas En voz de la montaña Dejo mi petición Que cuando no te mire Ni te da en mis oídos Que Ramiro Aparicio Repita tu canción Igualapa querida Rodeada de verdores En donde los amores Se enamoran de ti Igualapa la dueña De todas mis creencias En donde las ausencias Acaban para mí Igualapa bonita De las y a las pestañas De las y a las pestañas En voz de la montaña Dejo mi petición Que cuando no te mire Ni te oiga en mis oídos Que Ramiro Aparicio Repita tu canción Repita tu canción De las y a las pestañas